Pero así mismo los ingenieros con las matemáticas, sacando cuenta de las personas que saludaban en el ármory, unas cuantas semanas atrás cuando estuvimos con el presidente, se me quedó una compañera que trataba de saludar y la compañera me ha pasado dos veces por el lado. Y pensaba, caramba, que pasa la compañera que no me saluda. A veces uno no se da cuenta, y quizás la persona que estamos pendientes a los detalles, si lo vamos a dar cuenta, la compañera, yo le reclamé el otro día, no, no, compañera, ¿cómo va a ser la compañera Yari? Pero bueno, los números son importantes. Nosotros por lo general siempre hemos dependido en la totalidad del centro de cómputo de la República Dominicana. Nos han ayudado, nos ayudan como ellos acostumbran allá. A veces nos cuesta un trabajo tremendo conseguir cualquier dato. Y por eso nos sentimos, la verdad que muy satisfechos cuando el presidente nos autorizaba en el centro de cómputo de verdad, en los cuales nosotros pudiéramos confiar, pudiéramos trabajar, pudiéramos obtener la información que para eso es, para eso se acumula, para eso se trabaja, para que esté disponible, para poder planear, para poder procesar, para poder ejecutar, y eso es lo que vamos a hacer nosotros acá en New York, comenzando ya lo mismo que en Invesic, en cada una de las sesionales ya se han equipado. La verdad nos sentimos maravillados, cuando caminamos y vimos a las compañeras trabajando en sus computadoras, los laptops, etcétera, le vamos a dar todo el apoyo a este centro, que es de las sesionales más, es el principal de los centros nuestros. Le pedimos, compañeros, pongan todo su empeño, como ustedes lo saben hacer, más que estar acá discursiando. Yo recuerdo una ocasión que Peña Gómez invitó a un sueco, un ingeniero sueco, que iba a hablar sobre una donación que se estaba haciendo de Suecia al ayuntamiento, y él dijo, ellos hablan bastante gráfico, yo recuerdo que el ingeniero habló como 30 segundos, lo digo, estos son unos camiones de tal tipo, ocho portantes, digo, las medidas, muchas gracias. Pero bueno, van al grano, así muchos de nosotros, quizás no andamos con muchas teorías, que se las dejamos a los políticos, a los maestros, como Luis Eludi, que sí, de verdad me siento un discípulo, el maestro de hace mucho, mucho tiempo, atrás, a veces no le gustan esas comparaciones, pero, y dijo, como un jovenzuelo, yo no era de la juventud, yo, a mí no me hacían caso de políticos. Pero bueno, me satisface que hablé con Manny, que vino acá, detrás de algunos proyectos, algunas cosas del profesor Jim Bernal, y ha dado el privilegio de encargarle, y bueno, Manny se va entrenando, y me dio mucha satisfacción que se exponga, como también nosotros nos pusimos a Luis Eludi, y a ese liderazgo, a esa inspiración. Pero con ustedes acá, volviendo a aterrizar de nuevo, nosotros vamos a trabajar, a hacer un trabajo, no teorizar, no engañarnos. Me daba mucho gusto cuando Reiser me decía, no señor, no por lo que los compañeros estén reportando, yo lo veo uno a uno en todos esos reportes, así que, como ella me dio algunos tips, como dicen acá en Nueva York, yo voy a ver los reportes que me dieron las regiones, los reportes que dio Raisa, ¿verdad? En esa cosa, pues nosotros mismos no nos vamos a engañar, ¿verdad? con lo que queremos hacer, pero aquí no tenemos que aparentar nada con nadie, todos somos de la casa, y eso lo hizo el político Mejía, no tiene que venir un súper político de allá, todos esos grandes líderes que tradicionalmente estábamos acostumbrados, y cuando vengan los recibimos, con los brazos abiertos, los aplausos, etc. Pero aquí, la cosa de la casa la hacemos nosotros, ya sabemos el menú, lo han diseñado allá, el comando de estrategia, compañero Jim Bernal a la cabeza, cómo es la cosa, cómo se aplica para poner un poquito el sazón que se usa acá en New York, allá en Madrid, en cada uno de los sitios, para eso están los estrategas locales, ¿verdad? Como ya hay un tipo de estrategia acá. Pero el centro de cómputo es importante, a caso de que son el 34% de la data de todo el exterior, significa que prácticamente con los datos de acá, ya sabemos lo de la mayoría, ustedes son el principal, y empezamos a apoyarnos primariamente en este centro de cómputo para todos los asuntos internacionales. Así que, les felicitamos y les invitamos a seguir adelante haciendo lo que hay que hacer, sin mucha teoría, pero sin mucha práctica. Señor, muchísimas gracias. La prensa que entra adentro, la prensa, para que saque la foto de allá para acá. La prensa adentro, solamente la prensa. La prensa, la prensa, la prensa. La puerta es una obra. 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 La puerta es una obra.